Bienvenidos a una edición más de Direcciones Opuestas, el espacio de análisis, opinión y debate del canal digital del periódico Amarillo, en donde analizamos, debatimos y discutimos sobre las principales coyunturas y temas que tocan nuestro día a día, y obviamente son polémicos, y en donde también, obviamente, damos voz a las distintas opiniones, a las dos caras de la moneda, para que usted tenga una visión más acertada, y así pueda sacar sus propias conclusiones. Antes de que iniciemos con nuestra agenda del día de hoy, los invitamos también para que ustedes opinen y puedan debatir también, coloquen sus opiniones y sugerencias en los comentarios de este video, y también en nuestras redes sociales, que aparecen en este momento en la parte inferior de nuestra pantalla. Empezamos con nuestro tema del día de hoy, y tiene que ver precisamente con la despenalización del aborto hasta la semana 24. Como una decisión histórica, fue recibida la decisión de la Corte Constitucional en Colombia. El alto tribunal despenalizó el aborto hasta la semana 24, es decir, hasta el sexto mes de embarazo. Durante meses, el tema fue dilatado por las autoridades, complicaciones administrativas, reclamos de organizaciones contrarias a la medida, y por la división de la sociedad colombiana, entre otros factores. Finalmente, la Corte aprobó con cinco votos a favor y cuatro en contra la despenalización, hasta la semana 24. El aborto no dejará de ser un delito en el marco del Código Penal colombiano. Lo que cambia, y esto es importante recalcarlo, es que la ley ahora ampara a las mujeres o niñas también gestantes hasta la semana 24, para que decidan poner fin o interrumpir su embarazo. Con el fallo, Colombia se une a Argentina y México, que en meses recientes también despenalizaron esta práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin duda, es un tema que abre nuevamente la puerta al debate en Colombia, mientras que colectivos defienden, obviamente, la medida en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y quienes están en la otra orilla, asegurando que se debe respetar la vida desde el momento de la concepción. Este, pues, precisamente será nuestro tema hoy, aquí en Direcciones Opuestas del Canal Digital del Periódico Amarillo. Les damos la bienvenida. Y quiero empezar, pues, este tema, primero dándole la bienvenida a los invitados que nos acompañarán hoy para nuestro debate. En primer lugar, les saludo a Luisa López, ella es politóloga, magíster en Sociología Política. Luisa, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos va a acompañar también Alejandro Bermeo, él es abogado, activista político e influencer. Alejandro, también gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos. Quiero empezar precisamente con su opinión frente al tema que tomó, frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre el aborto en Colombia. ¿Cuál es su opinión frente al tema, Alejandro? Bueno, lo que vemos es una decisión que es desproporcional en esa balanza que tuvo que hacer la Corte en algún momento, en la cuestión del derecho de la mujer y el derecho del naciturus. Es decir, comienza el aborto a ser penalizado desde la semana 24 en adelante, pero incluso todavía se pueden usar las tres causales. Pero ¿qué ocurre en la semana 24? Que es el momento donde precisamente ese ser por nacer ya puede sobrevivir por fuera del vientre materno. Así que, en lo que hemos visto de los salvamentos de voto de los magistrados, que dijeron no a la cuestión de esa despenalización del aborto tan radical, como tú lo has dicho, es de las más radicales de la región, está por encima de Argentina, que es 14 semanas, por encima de México, que es 12 semanas. Y la verdad, ejemplos de países que hayan llegado a una política tan radical como de 24 semanas, cuando el bebé puede sobrevivir por fuera del vientre materno, cuando el Guinness Record del bebé prematuro en la historia de la humanidad es de 21 semanas, donde cada día son más viables incluso los bebés de 22 semanas, pues nos muestra que efectivamente no hubo un equilibrio, no se pesó, no se tuvo en cuenta tampoco el derecho fundamental a la vida y la dignidad de ese ser que está por nacer. Cosa aparte, hay que mencionar que la Corte Constitucional se ha venido extralimitando en sus funciones. La Corte Constitucional es poder constituido y no poder constituyente. La función de crear el derecho es función del Congreso, es función del legislador. En ese orden, estos togados están realizando golpes de Estado, están violando el equilibrio de poderes, no gozan de legitimidad política porque no han ido a las urnas, le están dando la espalda a la democracia y estamos bajo una suerte de dictadura de los togados, de aristocracia de los togados y te lo aclaro, incluso si la Corte hubiese tomado una decisión que a mí me gustara o con la que tuviera inclinación, también estaría discutiendo esta cuestión. No es el papel de la Corte, la Corte es la máxima guardiana de la Constitución, su función es interpretar la Constitución, su función no es crear el derecho como lo viene haciendo, porque para eso el pueblo elija unos congresistas, el pueblo como constituyente primario, el Congreso como constituyente derivado, los ponemos allá, ellos van a las urnas para crear el derecho y supongamos, que este es un argumento que se ha dicho mucho, que esos congresistas son malos, que esos congresistas son corruptos, que esos congresistas no han llevado adelante estos procesos, aunque fuera todo eso cierto, no le da de ninguna manera la autoridad a la Corte para legislar, para crear el derecho, porque esa no es función de la Corte Constitucional, y el Congreso lo ha intentado, desde el año 1975 ha pasado en 39 momentos, iniciativas legislativas relacionadas con esta problemática, pero ninguna ha prosperado, ¿y por qué no ha prosperado? Porque la mayoría de los colombianos tienen una inclinación provida, una inclinación conservadora, pero efectivamente les da miedo ponerlo a decisión de la democracia y se salta en todo este proceso, están violando nuestros derechos políticos. Sí. Luisa, su opinión es frente a la decisión que tomó la Corte Constitucional y sobre lo que acabamos de escuchar de Alejandro. Yo creo que en principio uno podría estar de acuerdo en decir que es mucho tiempo dentro del cual se permite la interrupción voluntaria del embarazo, pero siento también que es un asunto que responde a la realidad de lo que ocurre en Colombia con la interrupción voluntaria del embarazo. Cierto, van más de 10, 15 años de la primera sentencia, la sentencia de 2006 que permite la interrupción voluntaria en tres casos, que ya los conocemos y no voy a ahondar allí. Y lo que hemos visto en estos años es que desde los trabajadores de la salud individualmente considerados hasta las instituciones, las EPS y las IPS generan dilaciones pues a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en esos tres casos. Y hay que sumarle también el hecho de que más allá como del comportamiento, digamos, institucional, pues hay obstáculos, digamos, sociales, sí, ligados a la pobreza, a la falta de acceso a información, a un montón de cosas que hacen que, digamos, sea difícil acceder a la interrupción voluntaria estando o no dentro de las tres causales. Entonces, creo que llevarlo hasta ese punto, hasta las 24 semanas, lo que hace justamente es garantizar los derechos de las mujeres. En ese sentido, porque, digamos que por el otro lado, ¿qué tendría que ver con el buen comportamiento o el buen comportamiento de las instituciones prestadoras de salud o la, digamos, salir de esos obstáculos más sociales y tal, pues no va a suceder, al menos en el corto plazo. Entonces, mientras esto no suceda, es importante, pues, como garantizar los derechos de las mujeres. Y respecto al tema de la extralimitación de las funciones de la Corte Constitucional, pues yo no soy abogada, entonces no puedo como entrar ahí muy al fondo del debate, pero sí creo que los derechos de las mujeres y de otras poblaciones no pueden esperar a que el Congreso decida legislar sobre el tema. Sí, porque todo el tiempo han evadido el debate y eso implica que para este caso específico sigan muriendo mujeres, mujeres sigan siendo encarceladas, mujeres y niñas, ¿cierto? Es muy importante mencionar, por ejemplo, que la gran mayoría de mujeres que son en el país, digamos, juzgadas por el delito de aborto son niñas, pues, son menores de edad y es una situación que alguien tenía que atender, ¿cierto? Y dentro del ordenamiento jurídico, digamos, existe esta posibilidad de que la Corte Constitucional avance en ese sentido, si es que el Congreso, pues, no lo hace. Bueno, conocemos datos de Profamilia que indican que el 94% de los abortos ocurren antes de la semana 15, es decir, aproximadamente entre los tres meses y medio. Por ende, pues, quiere decir que es muy reducido el porcentaje de los abortos ocurridos en la semana 24 o en el mes 6. ¿Por qué escandalizarse tanto con el tiempo de las 24 semanas si se sabe que son muy pocos los embarazos que se practican cuando, pues, se llevan los seis meses de embarazo, Alejandro? Bueno, efectivamente, incluso en países como Reino Unido, vemos que el 88% de los abortos se realizan durante las primeras 10 semanas, es una fracción muy pequeña la que se viene a realizar en la semana 24, 0,1%. En esas últimas semanas apenas el 1% va en línea con lo que mencionas, pero hay que tener en cuenta la función que tiene el derecho en relación con la moral, es decir, el derecho da forma a la moral. Por eso es que en todos los países donde se ha venido despenalizando el aborto, lo que tú tienes es un aumento en el número de abortos, si bien en algunos países llega hasta un pico y luego comienza a reducirse, hay países que todavía no han encontrado ese pico y cada año tienen un número mayor de abortos. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en la semana 24? Estamos hablando de un ser perfectamente viable, perfectamente formado, ya estamos hablando de un ser humano que tiene todo desarrollado para vivir por fuera del vientre materno, que ha creado el famoso surfactante, que es el que se ha hablado estas semanas, que es el que le permite respirar sin la necesidad de la ayuda de su madre. Entonces vemos que estamos hablando de una vida y en ese orden con lo que te mencionaba al inicio, pues esa relación del derecho y la moral. Cuando la persona común y corriente entiende que si algo es legal es bueno y que si algo es ilegal es malo. A todas luces nosotros reconocemos que pueden existir muchas leyes que son injustas, a pesar de que las tenemos tipificadas. En ese orden, la sociedad, la función pedagógica del derecho, la función simbólica del derecho, le va a indicar a muchas de estas personas que el aborto es una práctica buena o es una práctica deseable cuando efectivamente no lo es porque estamos hablando de un ser humano. Sabemos que la vida comienza desde la concepción. No hay alguna manera de generar un límite durante todo este proceso que no resulte en un límite arbitrario. Uno de los salvamentos de voto de las magistradas decía lo siguiente, no entiendo cuál es la diferencia entre un bebé de 24 semanas y un bebé de 24 semanas y un día. ¿Por qué a este no se le garantiza la protección? ¿Y por qué a este sí? A todas luces ellos han manifestado que esto ha resultado en algo arbitrario y en una desprotección muy radical de lo que es la vida, la dignidad del naciturus, de ese ser por nacer. Y algo muy pequeño, la Corte Constitucional, si bien, como yo lo mencionaba, está legislando, está suplantando la función del Congreso, es una realidad que ellos mismos han venido dando estos poderes y hoy lo pueden hacer y tal cual son los resultados que tenemos. Pero incluso la Corte se contradice a sí misma porque la Corte ya había tomado decisión sobre el artículo 122 del Código Penal, que es el que tipifica el delito de aborto, se había pronunciado sobre él en el año 2006, en la sentencia C-355, que todos conocemos que permitió el aborto bajo tres causales. ¿Qué ha pasado ahora en esta nueva sentencia, la sentencia C-055 del año 2002? La Corte volvió a juzgar el mismo artículo, el artículo 122 del Código Penal, que ya tenía cosa juzgada. La Corte no podía volver a conocer o a argumentar, digamos, sobre este tipo penal. Existía cosa juzgada, entonces pasa por encima incluso de los límites que se suponen y además la Organización de Artismo Feminista Causa Justa, pues no presenta argumentos nuevos. Es decir, la Corte se pronuncia sobre los mismos argumentos de hace 16 años. En ese orden, habrá que esperar qué es lo que sucede en el resto de días y algo muy pequeño. Se dice a veces en algunos grupos de activismo feminista radical que si no tienes útero no puedes opinar sobre el aborto, o que si estuviéramos en este momento tres hombres, dirían, ¡ah! Tres hombres hablando sobre el aborto. Pues bien, el fallo, digamos, que ha determinado esa despenalización tan radical en Colombia, ha sido de, a favor, cuatro hombres y una mujer y en contra, tres mujeres y un hombre. En ese orden de ideas, pues han sido, paradójicamente, las mujeres las que le han dicho no a la cuestión del aborto. Y no es cierto, digamos, que estén las mujeres en prisión por realizar abortos. En los últimos 13 años han sido condenadas 346 mujeres por incurrir en este delito que está tipificado en el artículo 122 del Código Penal. Es cierto que 85 de esas 346 son menores de edad, pero como la pena por incurrir en aborto es tan pequeña, las sentencias son excarcelables y ninguna mujer hoy está detenida por esa conducta y con esta nueva sentencia de la Corte hay efecto retroactivo. Así que todas las mujeres que hayan abortado hasta la semana 24 y que tengan alguna sanción, pues efectivamente pueden hacer parte de un principio de oportunidad y de favorabilidad. Así que la norma penal rige en este momento hacia atrás todas las conductas anteriores y muchas de estas personas ya no tendrían una sanción, pero esto favorece en muchos casos a los crímenes que ha cometido las FARC que en ese orden pues ya no serían delitos. Luisa, por favor. No sé, hay cosas sobre las que no me voy a detener de las que estaba mencionando Alejandro Esperen que me perdí un poquito en la conversación Si quiere digamos también en esa misma vía conociendo pues también los mismos datos del frente de que son muy pocas las mujeres que abortan en la semana 24 No, ya, sí, 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 sí. Voy a empezar por ahí que también creo que es un asunto pues que los medios de comunicación han tomado como el caballito de batalla para posicionarse frente a la sentencia y es que permitir el aborto hasta la semana 24 no implica que todos los abortos o gran parte de ellos se realicen allí. Claramente una de las digamos reivindicaciones de las organizaciones feministas y de las mujeres que estamos a favor de la sentencia es que que las instituciones prestadoras de salud pues las instituciones prestadoras de servicios en salud los hospitales las EPS todo esto permitan la realización de abortos pues lo más rápido posible porque efectivamente digamos es más riesgoso para la salud de las mujeres hacerlo con un embarazo más avanzado. lo otro que quería decir es que es mentira que en los países donde se aprueba se aprueban normas a favor del aborto el aborto aumente si creo que el hecho de penalizarlo hace que obviamente haya un subregistro cierto y hay investigaciones que muestran que toman en cuenta ese subregistro y hacen proyecciones que muestran que no aumenta claramente aumenta el número que vemos no quiere decir que aumente la ocurrencia del fenómeno cierto ahí es como un asunto también que habría que observar pero si disminuye que esas cifras si las vemos la mortalidad materna es decir la mortalidad de las mujeres que acceden a ese tipo de intervenciones médicas y creo que eso es muy importante pues mencionarlo también digamos que estas normas también permiten que más mujeres accedan a un derecho que además no es una obligación si nadie está obligando a ninguna mujer a interrumpir su embarazo y si lo hace eso sí es un delito y si está permitiendo hacerlo digamos en espacios más seguros y que permitan un acompañamiento médico integral al respecto avanzando frente al tema pues de la judicialización de mujeres o que fueron señaladas o criminalizadas se tiene el dato también esto quiero recalcarlo es según el movimiento causa justa desde el 2008 unas 400 mujeres fueron criminalizadas o condenadas por interrumpir su embarazo en territorio en territorio colombiano y pueden enfrentar penas de entre 16 a 54 meses de privación de la libertad siendo las menores de edad las más perseguidas en este en este caso por el tema de la práctica del aborto también según el gremio médico al año se practican más de 100.000 procedimientos inseguros que ponen en riesgo la vida de mujeres que deciden optar por esta práctica Alejandro cree usted que el camino es judicializar a las mujeres en su mayoría menores de edad y quizás someterlas a la clandestinidad y no tener condiciones de higiene y salud que de pronto regularizar la práctica del aborto bueno lo que vemos es que el delito de aborto que es el artículo 122 del código penal que en su que en su momento antes de esta sentencia el aborto era la excepción ahora es al contrario es que el delito aplique digamos termina siendo la excepción no busca perseguir a las mujeres por el hecho de ser mujeres ni sancionar a las mujeres por el hecho de ser mujeres uno de los argumentos del movimiento causa justa que fue el que presentó esta demanda que aproximadamente 500 días después ha dado como resultado el que todos ya conocemos argumentaba que violaba el principio de igualdad o que tener ese delito de aborto en el código penal era discriminatorio contra la mujer lo que se ha podido aclarar es que efectivamente el delito no está allí porque sea una sociedad que quiera perseguir o criminalizar a las mujeres sino porque busca garantizar la protección de un bien jurídico que es la protección del bien jurídico a la vida de ese ser que está en gestación que en este momento naturalmente está totalmente desprotegido hay que decir algo muy muy pequeño y vuelvo a tu punto y es que ya con las tres causales en Colombia teníamos aborto libre hasta el noveno mes concretamente porque todos conocen riesgo para la salud de la madre una malformación que haga inviable la vida extrauterina y casos de violación o similares obviamente todos estos tienen unos similares ¿qué pasó con la causal salud? que el concepto de salud al cual se somete Colombia es el concepto de salud de la organización mundial de la salud que nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social eso quiere decir que es una causal para interrumpir el embarazo cualquier afectación a la salud física mental y social en ese orden en la práctica ya en Colombia era posible y se estaba haciendo realizando aborto hasta el noveno mes del embarazo si bien los casos son pocos como se ha mencionado y hemos conocido algunos porque claro que se llega a una etapa tan avanzada es demasiado controversial ¿qué es salud social? salud social es una discusión salud social es tu proyecto de vida salud social es tan amplio se has tirado tanto esta causal que ya se estaban realizando abortos bajo cualquier circunstancia lo mismo la causal de salud mental ¿no? una depresión el estrés en fin mi futuro en fin entonces no hay una protección de ese ser por nacer en ningún momento porque después de la semana 24 están funcionando todavía las tres causales ya teníamos aborto libre en este momento en Colombia ahora es todavía una política más radicalizada entonces naturalmente tiene que haber una sanción para aquel que viola el bien jurídico de la vida de ese ser que está por nacer pero que hoy la corte constitucional lo ha desprotegido totalmente y solo ha tenido en cuenta el valor y el peso de los derechos de las mujeres ignorando los derechos del naciturus no llegó a un equilibrio un equilibrio que de alguna manera nos guste o no en una sociedad democrática se deben escuchar diversas voces y si tú tienes personas pro vida y personas pro aborto tienes que llegar a una suerte de punto medio nos guste o no a mí en lo particular no me gusta creo que la vida comienza desde la concepción y de alguna manera debe procurarse que las dos vidas salgan hacia adelante pero este es el contexto y la corte no lo evaluó no lo pesó entonces en ese orden si bien creo que la tarea que queda ahorita es pedagógica es educativa es el campo en el que hay que trabajar en la familia en una buena sociedad que a pesar de que tengamos la posibilidad de abortar las mujeres no tengan que recurrir a esa elección es decir que haya una sociedad que de alguna manera disminuya el costo de la maternidad de ese modo para más personas será fácil acceder a ella pensar en ella como primera opción y no estar pensando en el aborto como ese primer camino a seguir pero debe sancionarse a cualquiera que viole ese bien jurídico protegido Luis a su opinión frente a este tema de lo que acabamos de escuchar de Alejandro y sobre si usted cree que el camino debe ser la judicialización criminalizar a la mujer que decide tomar esta práctica y obviamente también quizás poner en riesgo la salud empiezo por el final yo estoy de acuerdo también en que es necesario avanzar en pedagogía que haga que el aborto no sea la primera opción en ningún caso no creo que sea para hacer más fácil la maternidad porque a veces se trata solo del deseo si las mujeres podemos tener todas las condiciones digamos socioeconómicas para ser madres y no quererlo eso debería ser respetado en cualquier caso empiezo pues como por ahí creo que el tema de la de que ya había aborto libre en el país es una falacia porque no es lo que sucede o no es lo que hemos visto en la forma como se ha eh eh digamos como como avanza el tema en el mundo real si hay un montón de mujeres eh que son revictimizadas si en las instituciones eh a las que van intentando digamos abortar en el marco de esas tres causales porque empiezan muchos profesionales de la salud creo yo faltos de ética con discursos que ubican a las mujeres eh incluso en las primeras semanas de gestación ya como madres que usan o digamos que usan discursos desde su moral para convencer a las mujeres de no someterse a estas este tipo de intervenciones sin conocer para nada sus condiciones sus deseos sus proyectos de vida nada e incluso muchas veces eh digamos que niegan el acceso al procedimiento porque no consideran que en el caso de la salud mental por ejemplo se vea afectada y en ese marco pues no estarían dentro de las tres causales creo que lo que hace esta sentencia que es muy importante es poner la decisión sobre la mujer y no sobre los profesionales de la salud que en el caso de estas tres causales y de la forma como se estaba extendiendo yo sí creo que tienen pues o que estaban teniendo un poder allí sobre los cuerpos de las mujeres si entonces lo que hace esta sentencia es darnos la posibilidad de decidir y ya pues como para cerrar esta opinión tampoco creo que el asunto eh de la ponderación sea como lo lo estaba eh mostrando Alejandro como tenemos que llegar a un acuerdo entre los pro vida o antiderechos y las personas que estamos de acuerdo con eh la posibilidad de decisión de las mujeres porque eh pues yo creo que esa digamos esa ponderación allí es un asunto que no debe estar eh reglamentado por las normas por las leyes por las sentencias sino que es un asunto eh individual ¿sí? si yo no estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo en algún caso en ninguno entonces pues no lo hago ¿sí? si soy mujer y quedo en embarazo o me responsabilizo de eh como ejerzo mi sexualidad si es que soy hombre ¿cierto? porque siento que también eh pues hay unas posturas sobre todo del lado de los hombres que es como estoy en contra del aborto pero tengo una sexualidad irresponsable ¿sí? que lo vemos también como en las cifras altísimas una de las más altas de la región eh de madre solterismo y eso no está puesto allí en el debate y creo que también debería debería estar y creo que la legislación no debería meterse hasta ese punto pues como de nuestra intimidad sí ya para para finalizar esta esta edición frente al tema de la despenalización del aborto eh para muchos eh este es un argumento que que pusieron sobre la mesa y es sobre el artículo 11 de la constitución que dice que el derecho a la vida es inviolable y que por ende no se permite incluso la pena de muerte pues para muchos esta decisión que acaba de tomar la corte constitucional va en contra de este artículo eh porque pues efectivamente indican que se está violando el derecho fundamental a la vida ¿qué les dice usted a esas personas Luisa? eh yo no pues no voy a entrar como en el debate filosófico alrededor de qué es la vida y cuándo empieza justamente porque creo que es un asunto individual ¿sí? que la sociedad no debe tener un acuerdo sobre sobre eso pues o sobre lo que pasa antes de del nacimiento eh creo que es un asunto individual ¿sí? y respeto a las personas sobre todo a las mujeres pues que lo pues que así lo que así lo consideran ¿sí? no se trata como de de que yo con mi postura esté buscando imponerla a otras o que otras piensen como yo simplemente si hay mujeres y si hay personas que siguen estando como en contra de la interrupción voluntaria pues que no lo practiquen para sí y ya está bien pues las demás decidiremos como a bien tengamos sobre nuestros cuerpos Alejandro su opinión frente a esta última pregunta que trajimos acá a la mesa de debate bueno yo creo que no se discute realmente lo que puede ser la autonomía de la mujer los derechos de las mujeres la libertad de elección de las mujeres es decir nadie acá quiere controlar lo que la mujer hace con su cuerpo sin embargo lo que debemos entender es que se trata de otro cuerpo que está alojado en su cuerpo y en ese orden y en el sentido en que nuestro derecho protege la vida protege la vida desde la concepción pues es claro que deben intervenir las autoridades en la defensa de ese derecho a la vida entonces en ese orden si bien se ha venido pasando por alto lo que dice nuestra propia carta magna pues es una realidad que una cosa es el derecho que es otra cosa es el derecho que debería ser la vida comienza desde la concepción esto todo esto se viene pasando por alto se están violando los derechos de ese ser por nacer del naciturus y en Colombia bueno para complementar algo de lo anterior todos conocemos el escándalo de lo que fue y fue tendencia también en redes el caso de Juanse un bebé de siete meses de gestación en contra de la voluntad de su padre fue abortado podía vivir perfectamente por fuera del vientre materno y gozaba de buena salud no tenía ninguna afectación no tenía ninguna malformación y la mujer utilizó en este caso la joven la causal de salud mental de ese modo además que no se puede saber de fondo porque allá hay una protección en relación a esta información pues se ha dado este resultado yo creo que la batalla que queda si bien todo lo jurídico hay que agotarlo es una batalla a nivel cultural a nivel educativo y a nivel pedagógico creo que ese es el camino a seguir y duro panorama para Colombia que termina siendo el país con la política más latza de América Latina y el Caribe en relación a el aborto pues precisamente estaremos atentos a lo que se pueda tomar más frente al tema de la decisión de la corte constitucional a pesar de que ya obviamente ha sido aprobado por el alto tribunal esperaremos cómo se empieza a implementar la medida si de pronto participa también un poco el poder legislativo en poder poner como la reglamentación para esta medida adoptada por la corte constitucional repetimos nuevamente despenalización o despenalizar el aborto hasta la semana veinticuatro también obviamente un tema que se mete también en la contienda electoral de estas elecciones del dos mil veintidós ya que conocemos que también esto es un tema que divide a los diferentes candidatos que están participando por la presidencia de la república quiero agradecer a los invitados que nos acompañaron hoy luisa lópez politóloga y magíster en sociología política gracias por habernos acompañado muchas gracias por la invitación y alejandro vermeo abogado activista político e influencer también gracias por haber participado hoy en direcciones opuestas muchísimas gracias muchísimas gracias luisa y un saludo para todos y a la audiencia que nos brindó estos minutos de su tiempo también le agradecemos la invitamos a que participe y también se manifieste sobre qué opinión de las escuchadas aquí en este debate se identifica más y nos vemos en una nueva edición de direcciones opuestas si valoras este contenido al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo un abrazo y muchas gracias a todos